Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda. Oscar Julián Peña es un estudiante de la normal de varones, hace el sexto grado allí, tiene 10 años. Su infancia ha sido marcada por algunos hechos que no vale la pena mencionar en este momento. La adversidad le ha acompañado. El no contar con sus dos bracitos ha sido una bendición. Una bendición porque le ha permitido a Oscar Julián Peña desarrollar una nueva potencialidad. Una potencialidad que en este momento viene siendo trabajada y fortalecida. Se trata de la pintura. Oscar Julián, residente del barrio Cristo Rey, parte alta, ha decidido encaminarse en el mundo de la pintura. Bueno, cuéntanos un poco de su maestro, maestro Orca. Bueno, pues en la amistad que hemos tenido desde el comienzo del... Como yo soy muy firme, va a dar un poco la pena y por eso es que le aprendo más rápido. Oscar Caicedo ha sido su maestro. En el momento es casi un padre. Así habla del maestro de su alumno o el padre de su hijo. Porque Oscar Julián Peña se ha convertido para Oscar Caicedo en un hijo más. Así lo señala y así lo dice. Porque más que un alumno, en superación, ha sido la oportunidad de compartir grandes momentos. Oscar Caicedo conoce a Oscar Julián desde niño y ha conocido el proceso. Así habla el maestro del alumno. Oscar, Raúl Caicedo, más conocido por el grupo Amigos por Orca. Usted es el maestro de este joven que ha iniciado, inicia su camino en el mundo de la pintura. Cuéntame un poco qué le motivó a convertirse en ese maestro, en esa persona que guía a este niño por el camino largo. Sí, más que todo es para mí un reto, puesto que me gustan las cosas difíciles. Más de una persona ve a este niño y dice, Así, vulgarmente, no sirve para nada. Pero nosotros queremos demostrarle, desde acá de Pamplona, al mundo, que también tenemos personas capacitadas para hacer arte. Para mí lo más recomendado para él es el arte, a él le agarramos demasiado cariño. A mí me lo trajeron como a los dos años. No le vi tantas cualidades porque era demasiado, obviamente, un niño. Después, a los cuatro años, pero él dice que yo sé solamente cuáles eran los problemas que teníamos, pero la rebeldía no lo dejaba. Hoy en día ya se ha compartido. Es una persona que se entiende, comprende, tiene demasiado cariño al arte. Y estamos pilas, ya tenemos más o menos un año de estar trabajando. Nosotros empezamos con papelitos así, más o menos rellenando, viendo las cualidades de él con el pie. Son figuras así que hicimos para que él estuviera más o menos rellenando y verle cómo era el manejo de las extremidades que estaba utilizando para pintar. Acá yo le hice un avalúo donde dice que son con el pie y con la boca. Con la boca él tiene gran capacidad para la pintura y creo que también se puede trabajar grandes cosas, podemos hacer grandes cosas de arte con que él utilice la boca. Bueno, Oscar, veo que en estos años que se han compartido con el niño, se ha desarrollado una amistad, más que todo el maestro. Es un vínculo que al parecer se entiende como algo que se ha convertido en alguien más de la familia. Es muy cierto. Yo tengo un niño pequeño y tengo a Oscar Julián, puedo decir. Usted más que hoy se ha dado cuenta de que él me mira prácticamente como el papá, como un familiar, aunque él lo quiere demasiado la nona y el nono y el papá es consentido porque yo estaba en la casa de ellos, me consta eso. Pero yo vivo muy feliz y me pongo triste cuando él con su rebeldía dice no, no voy a pintar, no voy a hacer esto. Y no lo obligo, no lo obligo. Empiezo a hacer algo yo y él empieza a mirarme y como está haciendo hoy. No tenía muchas ganas pero ahorita ya me obligo casi a seguir la secuencia de él. El pequeño Oscar Julián espera que en Semana Santa usted le colabore y haga parte de ese sueño que tiene Oscar Julián de ser un artista, un artista consagrado. Bueno, cuénteme un poco de este primer cuadro que vemos ahí, que son unos hermosos girasoles. ¿Cómo es la historia de esos girasoles? Bueno, ese fue el lado, como comencé mis clases de arte. Empezó haciendo florecitos. ¿Ya en qué va? A ver si hay los animalitos, ¿no? Sí. Como dibujaba también los paisajes, ya podía, mi maestro me dijo que ya podía conversar con animales. Bueno, la idea de Semana Santa, ¿usted qué espera hacer en Semana Santa que ya está muy cerca? Es poner cinco cuadros. Pero lo más importante es que la gente le apoye, ¿no? Sí. Entonces, invita a la gente que nos está viendo ahorita para que compren sus cuadros cuando los vean en Semana Santa. Invita. Sí. Es la invitación de la gente. Bueno, los invito a que compren mis cuadros, que son con el mejor cariño hecho, mi dedicación. ¡Suscríbete!